La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. En momentos muy complejos para el país, con muchos asuntos transcurriendo, se reinicia el periodo de sesiones legislativas y el Congreso está al rojo vivo. Dos presidentes de dos de los partidos más importantes del país nos acompañan en el programa de hoy. Me da mucho gusto saludar al doctor Rodrigo Lara, presidente del partido Cambio Radical. Bienvenido, doctor Lara. Gracias, Juan. Muy contento de estar aquí en el programa. Un saludo a David y a todos los televidentes. El doctor David Barguil, presidente del partido Conservador. Bienvenido, doctor Barguil. Gracias, Juan. Saludarlo a usted, a Rodrigo y a quienes nos están acompañando desde los hogares. Nuestro último programa con los doctores Barguil y Lara nos quedaron unos temas entre el tintero y yo dejé mi palabra comprometida de que aquí los volvíamos a traer para que con ellos mismos avanzáramos en esos asuntos. Lo que pasa es que en este país vertiginoso, en una semana pasan muchas, muchas cosas. No habían sucedido algunos episodios y me parece importante que empecemos por ahí el anuncio de diálogo con el ELN. ¿Eso para dónde va? ¿Eso qué implica? ¿Cómo lo ven ustedes desde sus partidos, doctor Barguil? Juan, nosotros desde el partido Conservador, usted lo sabe bien, a través de la historia hemos sido unos defensores de las banderas de la paz. Le apostamos al éxito de los procesos de paz, de los procesos de negociación con estos grupos al margen de la ley, con estas guerrillas. Pero, por supuesto, ese anhelo de paz que nosotros acompañamos y que creo que todos los colombianos tienen, debe conllevar a que las negociaciones que se anuncian tengan la seriedad necesaria para que la confianza ciudadana acompañe esas iniciativas. Nosotros le estamos apostando al éxito de ese proceso que se anuncia con el ELN, pero hemos dicho también de manera pública preocupaciones. El antecedente inmediato al anuncio de la negociación con el ELN fue, usted sabe bien, la liberación en virtud del pago de Ramón Cabrales. Que habían dicho que era un gesto de buena voluntad, el ministro Cristo, el gobierno, dijeron que era un gesto de buena voluntad y era billete de por medio y quedaron debiendo, además. Entonces, con ese antecedente, la confianza ciudadana obviamente se debilita, se resquebraja. Aquí lo que hay que exigir con claridad son unas condiciones. La primera de ellas, no puede haber ningún secuestrado. Uno no puede estar sentado en la mesa con una guerrilla que tiene secuestrados a colombianos de bien. Pero más allá, además del tema de los secuestrados, hay que exigirle a la guerrilla del ELN parar cualquier acción criminal. Eso tiene que ser un llamado que hagamos desde todos los sectores políticos, lo hemos planteado nosotros desde el conservatismo y esperamos que ese sea, por supuesto, el anuncio que se dé antes del inicio formal de los diálogos. Doctor Lara. Pues nosotros saludamos el inicio de estos diálogos. Sabemos que son unos diálogos complejos. Algunos expertos o que llaman elenólogos dicen que es un diálogo inclusive más complejo que el que se lleva a cabo con las FARC, porque es un grupo guerrillero muy distinto, con más penetración en sectores sociales, en sectores de la sociedad civil, en determinadas regiones. Y es un grupo a la vez federado. Una cosa es el núcleo central que está en Arauca y otra cosa es, por ejemplo, lo que hay en el Catatumbo o lo que hay en el Alto y Bajo Baudó, que son, pues, frentes mucho más dedicados al narcotráfico, por lo tanto, más corrompidos. Entonces, pues, sabemos que es una actividad compleja la que inicia el gobierno en este diálogo con el ELN. Esperamos que salga bien. Y en últimas, pues, también debemos exigirle al ELN que cese sus actividades de narcotráfico, sus actividades delincuenciales, particularmente en el Catatumbo, que se ha convertido en un hub del narcotráfico mundial. Doctor Lara, el día que iniciaban esos diálogos y de manera concomitante, estaba en su doloroso esplendor el paro armado de los Úsuga. Le pregunto a propósito de su propio partido. Vimos, y es una buena noticia, el regreso del vicepresidente a sus funciones y lo vimos debutando en esta nueva etapa muy enérgico contra los Úsuga, contra el paro armado. ¿Cómo ven ustedes eso que está sucediendo con las Bacrim, la reacción del gobierno? ¿Qué hay que hacer hacia adelante en ese frente? Es un problema supremamente serio. El crecimiento desmesurado que han tenido los cultivos ilícitos en el país. Hoy estamos hablando de 150 mil hectáreas, es decir, un retroceso inaceptable, pues naturalmente que ha reforzado las arcas de estos grupos delincuenciales. No son pequeñas bandas delincuenciales, son grupos organizados supremamente ricos, que como quedó demostrado están en capacidad de amedrentar ciudades enteras y departamentos enteros. Yo creo que aquí el Estado no puede vacilar y tiene que aplicar mano firme y tiene que acudir a las herramientas legales necesarias para combatir a este grupo armado. Usted propuso en su momento una ley muy importante que permite equiparar estas bandas criminales a cualquier actor guerrillero al cual se le puede bombardear y se le puede atacar militarmente. El Estado no puede ser débil, el Estado no puede vacilar frente a estas estructuras mafiosas que son desde ya el germen de amenazas tan graves como las que vivimos en el pasado y que no podemos repetir. Doctor Barguil, en su región se sintió muy, muy duro este proceso. Vimos imágenes de su ciudad de Montería desolada, prácticamente encerrada. Juan, yo vengo de Córdoba. En este departamento hemos vivido todas las guerras de Colombia. Allá estuvimos azotados por el EPL, por la guerrilla del EPL. Luego el país conoció en los momentos del auge paramilitar lo que se vivió en tantas regiones del país, en particular en mi departamento. Y le quiero hacer una confesión, que es dolorosa. Ni en el peor momento de estas historias, Montería sufrió lo que la semana anterior o vivió lo que la semana anterior... De ese calibre, doctor Barguil, porque vimos las imágenes y era una ciudad escondida. Juan, estábamos hablando de un viernes de quincena, en la capital de un departamento, una ciudad de 500 mil habitantes. Yo llegué a Montería. No habían taxis en el aeropuerto a la salida. Entré a la ciudad, las universidades cerradas, los restaurantes cerrados, los bancos cerrados, los centros comerciales cerrados. Llegué hasta el centro de Montería. La carrera segunda de Montería, Juan, es como San Victorino aquí en Bogotá. No había un alma. Yo tomé una fotografía de la carrera segunda y la mandé en el Twitter. La vi, la vi en el Twitter. Fue impresionante. Es decir, el sentimiento... Eso era miedo. Miedo, Juan. Y yo tengo que decirlo aquí, y no me voy a esconder para hacerlo. La actuación y el manejo de esta situación por parte del ministro de la Defensa fue vergonzosa. Lo que sucedió en Córdoba, lo que sucedió en el Urabá antioqueño, lo que sucedió en parte de Sucre, Magdalena y Bolívar, fue una escalada de terror. El paro se anunció hace muchos días previos. Ellos sabían. Al inicio. Lo conocía el país. Fue anunciado. Comenzó el jueves, Juan. Y no hubo unas medidas de contingencia. Unas medidas que evitaran la escalada del terror. Porque lo que sucede en la población es que empezaron a darse hechos. Por ejemplo, entre Montería y Cerete, que esos son 10 minutos, a las 8 de la noche, una buceta fue atentada. Cuatro heridos, entre esos una niña menor de 4 años. Asesinado las personas que trabajaban en las bombas de gasolina por no cerrar. Iban a los barrios de Montería en motocicleta amenazando. Si no cerraban los negocios. La pistola. Claro, y eso escaló. ¿Dónde estaba la fuerza pública? Se debió haber dado la orden para que se militarizara Montería y aquellos municipios del país que estaban siendo víctimas o estaban en jaque por el terror. Eso no sucedió y llegamos a la situación que le estoy describiendo el día viernes en Montería y fue una verdadera vergüenza. Así lo expresé y exigí la militarización de tanto Montería como de los municipios afectados por el paro armado. El ministro, eso es la explicación que daba el ministro, era que eso era una muestra, que ellos iban muy bien. Fue una cosa como sorprendente, doctor Lara. Es decir, decir eso es una muestra que está desconectado de lo que está pasando en el país. El ministro de Defensa debió haberse ido para el departamento de Córdoba una semana antes del anunciado paro y haberse instalado en la ciudad de Montería y en los alrededores. Y él, personalmente, tuvo que haber salido a caminar, a hablar con la gente, porque es que la fuerza pública cumple una función específica en virtud de una jerarquía, pero no le corresponde a la fuerza pública salir y hacer el papel político de comunicarse con la opinión pública y decirles no se preocupen, aquí estamos, aquí está el Estado colombiano y la fuerza pública que aquí ven respaldando. Y coordinar con alcaldes, con gobernadores, lo que usted dice, asumir el liderazgo. Salir a la calle, mirar a la gente a los ojos, esté aquí que aquí voy a estar yo. Proponente adicional, la decisión de sacar al ejército a las calles de las ciudades es una decisión política. La tiene que asumir el Ministerio de la Defensa. Es decir, no podemos esperar que por iniciativa propia, aquí hay que rodear a la fuerza pública, a los militares y policías que son los que ponen las vidas en medio de todas estas situaciones que estamos padeciendo en el país. Pero aquí la decisión política tenía que tomarla el encargado de la cartera. Mira, yo le voy a contar algo, el viernes se hizo un Consejo de Seguridad Montería. Yo llegué al sitio del Consejo de Seguridad, Juan, y dije allí públicamente que no iba a participar de la reunión, que esta situación no se arreglaba con esas reuniones a puerta cerrada, que dónde estaba la decisión de militarizar Montería y los municipios afectados por ese paro armado y dónde estaba en las calles, como bien lo plantea Rodrigo, la decisión política de sacar la fuerza pública y devolverle la confianza ciudadana y eso es lo que impide que esas olas de terror pues escalen como escalaron en Córdoba. Y fíjese usted, aquí en Colombia tenemos una organización institucional un poco curiosa. En los departamentos, en las regiones del país, el delegado del presidente en materia de orden público, el actor político que representa al presidente es el gobernador. Pero es que el gobernador no es el Estado, el gobernador es un actor local. Si usted va a otros países, a España o a Francia, hay una figura que se llama el delegado del gobierno, que es el agente civil que representa el orden público en nombre del presidente de la República. A falta de eso en los departamentos, ese vacío lo tiene que suplir el ministro de la Defensa. O en último es el ministro del Interior, pero con mucho más credibilidad el ministro de Defensa, que es el que tiene mando sobre las fuerzas militares. Y estar allá presente. Cuando la población ve al ministro de Defensa, ahí a los generales, porque los generales hablan eso a través del ministro de Defensa, ellos en sí no hablan, ellos no pueden comunicarse la opinión pública, salvo en temas supremamente puntuales. Esa comunicación política en manos de un ministro de la Defensa, empoderado, saliendo a las calles, dicen a la gente que estén tranquilos, que ellos van a estar ahí respondiendo, ese paro les fracasa políticamente. Pero no se hace. Entonces es un gobierno ensimismado y acantonado en Bogotá que tiene que estar en las regiones haciendo presencia. La tragedia del paro armado en Córdoba, los presidentes del Partido Conservador y del Partido Cambio Radical que vienen de las regiones de Colombia, señalando cómo hubo una reacción equivocada, insuficiente. Ya regresamos después de estos mensajes y los temas palpitantes de la actividad nacional. ¡Suscríbete al canal! Ayer el DANE entregó la cifra de inflación del mes de marzo, 0.94%, que lleva a un acumulado en el trimestre cercano al 3.5% y una inflación anualizada cercana al 8%, 7.98%. La coyuntura económica, doctor Barguil. Compleja, Juan. Lo hemos dicho desde que comenzó el año. Este año arrancó con unas complejidades en el tema económico que hay que salir a afrentear, a resolver. Por eso nosotros hemos hecho un llamado para que se abra el debate de la reforma tributaria estructural de manera inmediata. Si el país no sale a cubrir el hueco fiscal, ya nos advirtieron las calificadoras de riesgo que nos van a bajar la medición, la calificación y eso lo que va a espantar es toda la inversión extranjera en el país. Eso sería una tragedia. Pero eso sí, hemos dicho, una reforma tributaria donde se proteja a los más pobres. Nosotros no vamos a permitir, por ejemplo, que se le ponga IVA a los bienes básicos de la canasta familiar. Pero aquí hay serios temas por resolver en materia tributaria. Ahora bien, la inflación, Juan, para que la gente lo entienda, la inflación es el impuesto a los pobres, el peor de los impuestos para los pobres. La mentira de la mano al bolsillo. Claro, porque cuando los productos suben el 7.9, que digamos es el acumulado de la inflación hasta la fecha, significa que se encarecen en ese valor. La papa, el arroz, los huevos y el que se gana el salario mínimo, que ya vimos en cuánto aumentó y todos los días se le están aumentando los productos que compra, pues ese es el mal golpeado. ¿Ya se lo comió? El colombiano de altos ingresos, pues esos aumentos le tocan, pero no le hacen ningún daño a la vida diaria, a su familia, al pobre, al que se gana el salario mínimo, al que vive la economía informal, esos aumentos son el peor de los impuestos. Y allí hay que salir, por supuesto, a tomar medidas de manera inmediata, pues lo que está sucediendo con el dólar. La situación de los precios del petróleo, que obviamente se sabe, genera un impacto muy negativo en las finanzas públicas. Y bueno, ahí hay que salir a tomar decisiones de manera inmediata. Doctor Lara, en ese mismo campo se presenta esa cifra. Es cierto, como lo menciona el doctor Barguil, hay un hueco fiscal que tienen que tapar. El gobierno, yo creo que un poco a ritmo de Habana, ha retrasado la presentación de la reforma tributaria, pero le dicen hay que presentarla. Pero cuando se conoció lo que venía en la reforma tributaria, muchos sectores dijeron, obviamente IVA en unos frentes no lo vamos a aprobar. ¿Cómo lo ven desde cambios radicales? Claro, es un problema supremamente complejo. Inflación, inflación cercana al 8%, inclusive más alta para las personas más pobres. Hemos observado un alza en ciertas ciudades desmesurada, por ejemplo, en las tarifas de transporte público, que también afectan a los más pobres. Hemos observado también alzas en los prediales de varias ciudades, que también afecta a la población en general. Y sería muy preocupante que en esa reforma estructural, que es inevitable, porque básicamente los mercados y las calificadoras se han tranquilizado en cuanto a los anuncios del país, porque ya se les aseguró que iba a haber esa famosa reforma estructural, pues han planteado algunos que va a haber un aumento del IVA, que es el impuesto indirecto que pagan todos. A mí me parece que eso es simplemente insostenible. Si a una persona del día a día le aumentan cerca de mil pesos, porque eso fue lo que aumentó el transporte público, porque usted ahorita tiene que pagar por la mañana, desde las seis y media, el transbordo, más 200 pesos, multiplíquelo por dos. Si usted tiene una esposa, tiene dos hijos, estamos hablando de 80 mil pesos mensuales, que eso es inaceptable para cualquier hogar que se gana, además un mínimo, inaceptable para cualquier hogar en general. Si a eso le sumen su predial, si usted es propietario, si usted tiene un impuesto para los más pobres de 8.5%, pues la situación se vuelve absolutamente injusta. Y cualquier reforma tributaria que aumente el IVA, pues me parece desenfocada. Yo creo que hay que buscar fuentes alternas, hay que revisar muy bien el asunto de las exenciones tributarias, que es un hueco realmente del cual nadie conoce su profundidad, ni a quién realmente está beneficiando, y que permite, es más bien, sobrecargar la tributación de sectores formales generadores de empleo. Me muevo a otro terreno. Bueno, se están cumpliendo los primeros 100 días de los alcaldes y gobernadores. El país ha visto a algunos más que a otros, unos tienen más cobertura mediática. ¿Cómo ven ustedes esta nueva tanda de alcaldes y gobernadores? ¿Qué está pasando en este grupo? ¿Qué ve ahí, doctor Barguil? Juan, yo creo que para hacer el análisis de los primeros 100 días de los mandateros locales, eso va muy ligado a lo que pasa a nivel nacional. Es decir, el inicio del periodo de un mandatario local, yo creo que mirando hacia atrás, siempre ha estado ligado como a una expectativa ciudadana del cambio, de las obras que vendrán, de las decisiones políticas que se tomarán, que le tocan la vida al ciudadano. Porque el alcalde finalmente es el funcionario más conectado con la vida de la gente, con las decisiones que le tocan la vida a la gente. Pero desafortunadamente para estos mandateros locales, les tocó arrancar el año en un momento de clima de muchos problemas en el país. El tema económico nacional, el tema de seguridad, digamos todo el tema alrededor del proceso de paz, el tema energético, con el anuncio de un posible apagón. Les tocó un arranque. Entonces, es un poco en rareza el ambiente. Sin embargo, también hay que decir que a muchos mandatarios les tocó arrancar resolviendo los problemas que se encontraron. Ustedes dos, como presidentes de los partidos, recorren todo el país. ¿Cómo arranca Peñalosa, por ejemplo? Imagínense que a Peñalosa le toca el duro reto de salir a poner la casa en orden. Todos vivimos lo que fue la administración Petro, todos vivimos lo que fue el desastre de Samuel en la alcaldía, todos vivimos lo que fue el desastre de la corrupción en Bogotá, de la ineficiencia en la ejecución de las obras, de la política social populista que nos vendieron, que finalmente en virtud de resultados uno no vio reflejado. Entonces, Peñalosa, yo creo que el primer gran reto, y lo vemos haciendo esa tarea, es poner en orden la casa para salir luego a hacer las grandes obras y la transformación que Bogotá necesita y exige. Doctor Lara, la misma pregunta. ¿Cómo, empecemos si quiere, por Peñalosa? ¿Cómo arranca Peñalosa? Tiene naturalmente una tarea difícil. David dijo poner la casa en orden. Y yo creo que tiene la tarea de iniciar rápidamente unas grandes obras que tiene muy al alcance, que son las grandes obras que se diseñaron para Bogotá. Las famosas, las grandes APPs de vías de acceso, la modernización de la autopista norte, la ampliación de la 80, la autopista sur con su doble nivel. Bogotá no puede seguir con vías de acceso de hace 50 años, con la misma llamada autopista de hace 50 años. La comunicación de lo que será la vía perimetral de Bogotá, la avenida longitudinal. Tiene que arrancar muy rápido a hacer esas obras, porque tiene otro gran reto que es el metro, pero el metro sin los mismos recursos que hubo anteriormente, porque esa plata no sabemos si está todavía, porque esa plata la prometieron en un momento, se cambiaron los diseños por un metro elevado, hay que hacer los diseños, hay que hacer la estructuración, ojalá que en un año y medio esa plata esté. Alcalde de Barranquilla, alcalde de Medellín, de Cali, de Bucaramanga, le pongo esos cuatro que ustedes estuvieron en esas ciudades. El alcalde de Barranquilla, me parece que él arranca mucho más tranquilo, porque viene, digamos, de su misma administración. Entonces hay una continuidad y él ya sabe cómo hacer muy bien la tarea. Él hizo centros de salud, construyó colegios por toda Barranquilla, pavimento vías, y tiene un encanto personal, un carisma impresionante, y una facilidad de entrar en contacto por la población, que lo lleva a tener cifras absolutamente astronómicas de 86%, de favorabilidad, un extraterrestre. ¿Medellín, Cali, Bucaramanga, cómo los ha visto? No conozco bien al de Medellín, no tengo una lectura muy clara. Pero tuvo un buen arranque. Tuvo un arranque, y tiene el arranque, digamos, de enfrentar estos grupos criminales que también operan en sus comunas. Entonces tuvo ese difícil arranque, pero bien, y Bucaramanga no sé. ¿Y el otro cuál era? Cali. Ha salido... Cali, bien. Medellín ha salido con mucha autoridad. Ustedes apoyaron al alcalde de Cali. Nosotros estuvimos muy jugados con el alcalde de Armitage. Doctor Barguil, ¿cómo los ve? Juan, yo creo, y mire, si usted habló de Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, todo les va muy bien. Las cifras del de Bucaramanga son también altísimas en todas las encuestas. Armitage es el que va, creo que entre esos cuatro, pero también con la positiva mucho más alta. A los alcaldes de Montería les va muy bien. A nuestro alcalde, es que un poco en Barranquilla y Montería... Ah, al de hoy y al... Y al anterior. El actual alcalde fue quien inició toda la transformación, usted lo recuerda, Marco Daniel Pineda, luego Carlos Eduardo Correa inició esa... continuó ese trabajo que ha transformado la capital de Córdoba. Es hoy viceministro. Y hoy llega nuevamente Marcos Daniel, que fue quien inició todo este proceso de transformación, y eso en ciudades como Barranquilla y Montería ha sido la clave del éxito. Esa continuidad del buen gobierno, de hacer las cosas bien, de cumplirle a la gente, de hacer las obras, de actuar con transparencia. Pero mire, es algo particular. A todos estos alcaldes de capitales importantes, uno ve las cifras y les está yendo bien. Les va mejor a los alcaldes que al gobierno nacional. Muy por encima. Mire la diferencia en Barranquilla, mire la diferencia... Bueno, la verdad, lo digo con todo respeto, pues es que el gobierno nacional estaba en 13%, 18%, 20%. Juan, y allí uno ve la diferencia. Uno ve a estos alcaldes ejecutando, poniéndole la cara a la gente, cercanos a la comunidad, resolviendo los problemas, lanzando propuestas, liderando políticas públicas. En cambio, en el gobierno nacional, lo que uno ve es fragilidad, frente a tantos temas. Uno no entiende cómo el gobierno se ha demorado, por ejemplo, para tomar decisiones. Ya, hoy, de choque, para decirle al país que ahí está el liderazgo del gobierno para enfrentar la problemática de distintos temas. En el tema, bueno, desde el político hasta cada uno de los sectores donde la gente tiene preocupaciones. Lo veo y ahora entiendo por qué no entraron a la unidad nacional. Eso lo discutieron, sigue en curso. ¿Cómo va? ¿Cómo va esa discusión política? Yo siempre he defendido desde que llega la presidencia del partido que el conservatismo tenía que estar en una independencia crítica. Esa independencia en esta coyuntura del país es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite con generosidad apoyar de lo que el gobierno presente o proponga todo aquello que consideremos le sirva al país. Pero también esa independencia nos permite disentir, oponernos, levantar la voz frente a todas aquellas iniciativas o decisiones que sintamos sean equivocadas para Colombia. Usted sabe bien, yo recibí un llamado de gran parte de la bancada de congresistas que defendían la entrada del gobierno a la unidad nacional y cumplí la tarea que tiene el jefe de un partido que es consultar con todos, oír la voz de todos y a eso me dediqué. Me senté con los jóvenes, con los directores regionales, con el director nacional, con los congresistas y finalmente dije de manera pública que había que defender la independencia y que no podíamos entrar a la unidad nacional y en la posición que he venido liderando. Otra vez me hace enseña a los productores que este segundo programa con ustedes dos se nos ha agotado el tiempo. Yo creo que podemos hacer uno tercero. Pronto. Estamos listos. Una serie. Una serie. Capítulo uno. Después hasta un libro pueden escribir los dos de estas conversaciones. Diálogos con Juan. Doctor Lara, gracias por habernos acompañado. Muy contento de estar acá, Juan. Doctor Barguil, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, Juan, por la generosidad de siempre. Este programa tenía ese compromiso previo y resulta absolutamente interesante oír la voz de quienes presiden dos de los más importantes partidos políticos de Colombia. Así podemos entender qué está pasando en el Congreso, qué está pasando en la política nacional, qué está pasando en las regiones de nuestro país. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de esta noche, que estaremos mañana en nuestro horario habitual a las 10 de la noche en la otra cara de La Moneda. Feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó McHaldín. CC por Antarctica Films Argentina